Bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer un hard reset o un formateo a una cartel 1 modelo 5033A Es este dispositivo, el cual tiene patrón Lo primero que tenemos que hacer es presionar el volumen arriba y botón de encendido al nuevo tiempo Ya que vibre, soltamos el botón de encendido, mantenemos presionado volumen arriba Y ya nos aparecerá el menú Lo vamos a desplazar con el botón de volumen abajo Y seleccionamos botón de encendido Volumen abajo una vez más y botón de encendido Ahora nos desplazamos donde dice factor y reset, botón de encendido Y volumen abajo y una vez más botón de encendido Ahora vamos a seleccionar la primera opción Con el botón de encendido Y ya nomás será cuestión de esperar a que encienda el dispositivo Y ya lo tendrían totalmente desbloqueado, sin ningún patrón, sin contraseña O si el dispositivo simplemente estaba lento o tenía la demora llena Ya con esto se les quitará También recuerden que si se les bloqueó por cuenta de Google en el canal hay video de cómo desbloquearlo Pues si se nos preguntan cómo se desbloquea Y más que nada aquí el teléfono va a tardar en encender Solamente es cuestión de esperar a que encienda amigos No se desesperen, no lo apaguen, no le quiten la batería Ni nada de eso que muchas personas lo hacen Que le quiten la pila y lo briquean Y eso ya es un problema mayor Solamente esperar a que encienda Y ya sería cuestión de hacerlo El inicio de cuando recién lo compran Y bueno eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, comentar, dejar su like Para apoyar el canal Y nos vemos en la próxima